¿Dónde está la plata? Son 501 hallazgos que en dos meses hemos encontrado al tiempo que gobernamos y ponemos la casa en orden porque la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada. Computadores sin futuro. Presuntos sobrecostos por cerca de 38 mil millones, un presunto peculado en favor a terceros. Una práctica sin sustento legal, un incremento del 36%. Es una lástima que un programa que podía impactar positivamente el proceso de educación de los niños y niñas de Medellín terminara aparentemente siendo uno de los casos de mayor corrupción. Lo que ocurrió con el presupuesto participativo de nuestra ciudad es escandaloso. Se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer por lo menos a 18 corporaciones. Solo en 2023 sumas superiores a los 25 mil millones de pesos. El turbio negocio del lote Aguas Vivas. Un lote al parecer mágico que pasó de valer 2.711 millones de pesos a valer 48 mil 234 millones de pesos. Se valorizó en un 1.700%. El privado al que se le devuelve el lote en estas condiciones es el contratista al que también le adjudicaron las obras de la biblioteca. Se le quitaron los contratos al Jardín Botánico para entregarlo a operadores sin la experiencia requerida por un valor de 5.250 millones de pesos solo en el 2020. El resultado simplemente se veía en las calles de Medellín. El negocio mal hecho de la clínica de la 80 le dejó pérdidas millonarias a Medellín. La alcaldía de Medellín firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras que habían valido 24 mil millones de pesos y las vendió en 12 mil millones de pesos. Valor inferior en un 50% de los recursos públicos invertidos. Peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. La funeraria y buen comienzo. Adquirieron un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de 5.182 millones de pesos. El predio no es apto para la construcción y funcionamiento del jardín infantil. Cerca de 22 mil millones de pesos se ahogaron en el Parque de la Sala. Un presunto carrusel de contratistas sin experiencia ni idoneidad. De empresas del sector textil para el mantenimiento del Parque de la Sala. Recursos públicos chatarrizados. Se adjudicó un contrato de venta de chatarra por un costo sustancialmente menor al valor comercial de dicha chatarra. Presunta contratación ilegal de SOCO. Para la formación en inglés de estudiantes de la institución educativa de Medellín habrían evadido la ley 80 de contratación. Este es solo el principio. Y esto es solo una parte. Esto nunca puede volver a pasar. Los recursos públicos son sagrados. Seguiremos adelante gobernando, resolviendo el desastre que encontramos y al mismo tiempo trabajando para llevar a Medellín a un siguiente nivel. ¡Suscríbete! Aальном et